Caminito del puerto Caminito del puerto Que no pasa nadie 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 Que lleva al aire Que lleva al aire Que no pasa nadie Que no pasa nadie Que no pasa nadie Que en la mañana fa y frío Y al mediodía calor De tarde pica la mosca Que no pasa nadie 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 Gracias.